Junk Box Veintiuno Cinco Veintiuno Cinco Ah, cinco, mamá ha dicho cinco Hijo, no hagas caso a tu madre Es mío y sé cuánto me mide, ¿ah? Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Estás bien, hija? No sé, noto como mariposas en el estómago ¿Seguro? ¿Mariposas o lombrices? Ah, vale, pues no eran lombrices, ¿no? Tú tienes algo que contarnos Perfecto, vamos a jugar Soy yo Estás preocupada porque te comenté un día que me gustaría salir a la calle vestido como una mujer Tienes que ser siempre el centro de atención Es el momento de tu hermana Ah, eres tú Tienes problemas de corazón Estás preocupada porque los médicos dijeron que no vivirías más de 18 años Cariño, dijimos que no se lo diríamos hasta que fuera mayor de edad, ¿eh? Estás enamorada ¿Quién es novio? Ay, la niña se nos ha echado novio Debe ser algún niño de la escuela ¿Cómo es? Es alto, es rubio, es moreno Tiene unos dientes blanquísimos ¿Es un niño que quiere ser dentista? No, hombre, es una dentadura postiza Lleva dientes de mentira Le gusta jugar a béisbol con su padre Y le dieron en los dientes, por eso lleva dentadura Lo conociste en el autobús, en el 81, el que va al centro 81 años, te has enamorado de un hombre de 81 años ¡Sí, correcto! ¡Bravo! Pero... ¿Cómo has podido enamorarte de un anciano de 81 años? No es un anciano cualquiera, abuelo Es Paul, tu amigo ¿Mi amigo Paul? ¿Y él sabe que te has enamorado? No, aún no se lo he dicho, pero quiero casarme con él Te prohíbo terminantemente que veas a Paul Además, no tiene dinero Ni propiedades Y bueno, luego está lo de los 81 años Demasiado tarde, familia ¡Hola, co... Me encanta ¿Es tan sexy cuando hace eso?